Hacemos un apunte de una noticia relevante en el mundo cofrade. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...deará la prueba en Cabildo General... ...el cambio de horario propuesto por la Junta de Gobierno. A partir del próximo Viernes Santo... ...la hermandad efectuará su estación de penitencia... ...a partir de las cinco de la mañana. Una información que ampliaremos el próximo lunes. Como pez en el agua se manejan los alumnos del Colegio Público San Roque... ...hablando en inglés y compartiendo experiencias... ...con niños de distintos países. Polonia, Bulgaria, Holanda, Inglaterra e Italia... ...todos ellos forman parte del proyecto Comenius... ...un programa que ha aportado grandes beneficios a su aprendizaje. Hoy estamos haciendo una videoconferencia... ...con los seis países participantes en el proyecto Comenius... ...que llevamos desde el año pasado. La primera vez que la hacemos ya hicimos un training... ...y salió casi bien... ...y hoy ha habido algunos problemas técnicos... ...pero bueno, yo creo que es estupendo ver... ...a seis países trabajando a la vez sobre el mismo tema... ...y bueno, y poder expresarlo directamente, ¿no? La presentación de vosotros bien, ¿no? Los niños se han defendido correctamente en inglés, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido poco tiempo... ...porque ha sido justo a la vuelta de las vacaciones... ...entonces hemos tenido poco tiempo para prepararla... ...pero la verdad es que, que sí, bien... ...un poquito atropellados, teníamos diez minutos... ...creo que nos hemos colado, por lo menos otros diez. ¿Cómo ha enriquecido este proyecto Comenius a los alumnos... ...durante estos dos cursos? Bueno, pues yo creo que mucho, sobre todo con el avance en los idiomas... ...que es lo que pretendemos, porque este es un centro bilingüe, ¿no? Pues avanzar sobre todo en el aprendizaje de otras lenguas... ...y en este caso nuestro centro es un centro bilingüe de inglés... ...y básicamente, pues, sobre todo avanzar con la lengua... ...y sobre todo en otro sistema de aprendizaje... ...investigando, elaborando, manipulando las cosas... ...creando ellos sus propios objetos, sus proyectos... ...pues yo creo que es un nuevo sistema de aprendizaje... ...también es lo que hemos puesto en práctica con el proyecto Comenius. Han investigado otras culturas, ¿no? Se han introducido en el mundo de las manualidades... ...creando, pues, incluso calabelas, ¿no? Inventos, muchas actividades, ¿no? Sí, además, como podéis ver, súper bien elaborado, muy al detalle... ...creo que los niños en esto, que siempre nos tenemos acostumbrados... ...a que la plástica siempre sea, pues, el típico coloreo... ...y el recortado, y bueno, pues, los niños son capaces de crear otras cosas... ...no solamente colorear y recortar... ...son capaces de crear cosas bastante interesantes, ¿no? Y con el inglés vemos que algunos se defienden con bastante soltura, ¿no? Bastante bien, ya llevamos aquí en el centro ocho años con el proyecto... ...muchos de estos niños empezaron en el bilingüe, pues, cuando tenían... ...cinco añitos, entonces, pues, ahora estamos viendo ya sus frutos... ...la verdad que tienen un nivel de expresión y de comprensión... ...bastante bueno, afortunadamente. Se están despidiendo nuestros amigos ingleses. Bye, bye. Bye, bye, Mike. Nice to see you. What about Gracia? We need to listen to Gracia. ¿Tenéis previstas otras actividades dentro del proyecto de convenio? Sí, nos quedan todavía para el mes de marzo, todo el centro, el colegio entero... ...va, a pesar de que no todos los profesores participan en el proyecto... ...pero sí todo el centro va a trabajar en el estudio de Europa... ...desde diferentes aspectos, según el ciclo... ...pero todo el mundo va a trabajar en Europa. Así que en el mes de marzo, pues, estaremos con una visita guiada... ...por las aulas, que van a estar organizadas. La Pinta es la pasada de tres carabeles. El galán fue 22 metros long y de 60 toneladas. Este carabelo de la niña se hacía a América... ...14.92... ...con el Christopher Columbus expedito. Entonces, el captaje de los años 10 años. El captaje de los años 15 años. El captaje de los años 21 metros. Ok. Hola a todos, mi nombre es Julián y voy a explicar nuestro proyecto conmemorado. Tenemos estudiantes de Colombia, los Asteres, los Medianos y los Incas. Mis padres y yo voy a explicar un poco sobre los Asteres. Hemos aprendido que la civilización activa fue desarrollada en México hasta la conquista de la España y la capital y la ciudad principales de los Asteres. La capital y la ciudad principales de los Asteres fue el Ocidrán y uno de los más famosos templos de Montefián. Nobles, plebeos, and slays. The plebeians only possessed a small land to build their house. The nobles were nobelbergs, priests, and warriors who had won this title. Try to speak loud. Hablar todos los gastos que podáis. ¿Vale? Porque el sonido no es muy bueno. Mouth of the population were heartened, artist, farmers, performing, public, surveyed. The education of children and the game were very important in this castle. The ball game trotchy consigned impulsing a ball to a ring of stone or wood. The players come on and hit the ball with elbow, hit and legs. They match stone and wooden sculptures. They match all kinds of ornaments using gold. Silver and precious stone. Silver and precious stone. Silver and precious stone, if amorósis, deep of the민 with inclusions which access cosmology and solar cuts. Él me ha expirado a hacer ofrendas y a honrar a Dios en los templos humanos sacrificios. Hemos hecho la comprensión y la comprensión a los Dios. El ancho es un animal muy típico en el símbolo religioso de los Aztec, y es asociado con algunos grados. El Cachón era el sagrado de los Aztec. Él simbolizó la fertilidad, la victoria y la victoria. El Cachón era muy valioso y más fácil para los padres, los padres y los Dioses, en cambio de la comida o la comida. La civilización de Mesoamerica La civilización de Mesoamerica fue desarrollada en Mesoamerica, con esto compuesto por la península de Chichatán, Quintana, Ro, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Vélice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta civilización tiene más de 5,000 años. La civilización de Mesoamerica Se ha construido de la aldea y de la árboles. Las ciudades fueron construidas de extranjeras y de la piedra. Tienen una buena ciencia sobre la geometría, la astronomía y la estructura. Están construyendo ciudades con todos sus elementos de la calle, las ruedas, las bañeras, las casas, las casas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de Bulgaria, estudiamos la clave digital. Hola, soy Antonio. Hola, soy Juan Carlos. Hola, soy Marta. Hola, soy Rosa. Vamos a presentar a Peter Petrov. He was born in 1919 in Bulgaria. He was an inventor, a scientist, and an engineer. He invented the digital clock, a satellite communicator, a device system, a system of computer-based contamination, and a wireless hard monitor. Peter Petrov created his own company called Electronic Inc. He died in 2003. The first digital clock was an alarm clock. It marked the hours, the minutes, and the seconds. Very well. I'm from Poland. Gotcha. We studied the electrocardiogram. A great invention and very useful, even nowadays. Show it. This is our electrocardiogram. The children did. Okay, Maite, would you like to present it? Hello, I'm Maite. Hello, I'm Maite. Más alto. William Heinz Owen was born in 1860 and died in 1927 in Holland. He invented the electrocardiogram. In 1906, he invented the electrocardiogram. It detects hair disorders and the activity of the hair, the heart. William Heinz Owen was born in 1860 and died in 1665. En 1895, en 1656, se cruzó el primer penduloclox. A penduloclox es un penduloclox que se mueve a la parte del mundo en una repressiva de forma.